El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exhortó a los militantes de la Tolda Roja a dar respuestas al pueblo sobre problemas como la corrupción y la especulación. Escuchemos. Nuestro partido. Mira, yo creo que hay que aprovechar ahorita lo que está haciendo el compañero presidente con el tema de los fiscales que debe haber, si hablamos del tema especulativo, con el tema de los fiscales, para que el partido se meta en ese tema. Y lo van a hacer, yo estoy seguro que lo van a hacer, a menos estén las reglas claras, lo van a hacer, porque ese pueblo es el que está sufriendo ahí, y ese pueblo no es corrupto. Yo le decía en estos días a una gente que estaban preocupados, pues, preocupados no, me enviaba un mensaje yo, los alcaldes y gobernadores, de la necesidad de dar la cara. Nuestro pueblo es rebelde, por naturaleza. Aquí nadie le va a enseñar a ser rebelde al pueblo, porque este pueblo ha resistido y resistió durante años, desde el Imperio Español para acá, desde que llegó aquel señor Colombo acá, está resistiendo. O sea, rebelde no nos va a enseñar a ser, ni nadie puede tener, decir, yo soy el que tengo la forma de cómo ser rebelde. Tienes que ser rebelde de esta manera, no, no, cada quien es rebelde como es. Entonces, si usted es alcalde, tiene la cara al pueblo, que alguien le va a decir, y le va a manifestar de X o Y manera su rebeldía, acéptelo, pero no lo está haciendo por mal. Lo está haciendo porque a veces el pueblo se siente desasistido, desasistido. Entonces, para un alcalde, y yo lo entiendo, también entiendo, porque un alcalde llega y siempre tendrá más problemas que recursos para solucionar esos problemas. Y no me explico. Los recursos jamás serán suficientes para solucionar todos los problemas. Y tiene que fijar prioridades. Pero para eso están los niveles de gobierno. Están los consejos comunales, están los alcalde, está el gobernador, está el gobierno nacional. O sea, un solo nivel, un solo plan de gobierno. Y además ahí debe incorporarse el partido. Porque no es que el partido es ajeno a lo que ocurre. No, nosotros no podemos ser ajeno a lo que ocurre. Nosotros, inclusive, llegamos en algún momento a más funcionarios a la dirección nacional. Nos vamos a retomar porque ya hemos conversado con el presidente. Funcionarios ministros. Lo que está ocurriendo en PDVSA fue detectado por la... ¿Recuerdas, Tania? Sí, señor. Que los llevamos allá y un tipo dijo ahí, no, mira, lo de Palito va a estar en el mes de soviembre. Yo me acuerdo clarito, han pasado ya tres años y el tipo se estará riendo de nosotros. Bueno, no se está riendo de nosotros, está preso en este momento. Pero nosotros eso lo detectamos y fue informado al presidente de lo que estaba ocurriendo allá adentro, en la dirección del partido. Y así citamos a otros ministros y ahorita vamos a comenzar a hacerlo.